El J-106 La música no envejece se convierte en clásico Muchas veces nos desconectamos del mundo real Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Viteri Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo ¡Ja! De verdad Los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco Pero muy inofensivo A fin de cuentas siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo J-106 presenta Coctel de Fuego Coctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Coctel de Fuego Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar Empezamos Parada 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 Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar Camino por las calles insultando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más Con un coctel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo sueño en todos los lados no te explique porque estoy en la car Con un coctel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo sueño en todos lados no te explique porque estoy en la car Soy en la car Soy en la car Con un coctel de fuego en este día nos vamos a brindar Llego volando y me arrojo sobre ti Suelto en la música, entro en tu cuerpo Cometa Henry, cómula y el sueño Luzo, luzo, luna de miel, luna de miel Yo la verdad sería buen cantante de heavy metal De piel entre tus manos Yo no sé si Me voy a animar a hacer la próxima Adorando El próximo shingle Así Tuyo Tuyo, luzo, luzo de miel Así más o menos No es si, si me sale No Tuyo, luzo, luzo de miel Tuyo, luzo de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Tanto en la música Que me gusta, me gusta, ¿no? Señoras y señores, ladies and show the man boys and girls Buenos días, Ecuador Mi Ecuador del alma, ¿cómo estamos? Buenos días, amanecemos bien Hace sol en la ciudad de Quito ¿Cuántos grados tenemos exactamente? No sé, espérate un ratito Este, estamos de hace de doce de... ¿Cuántos grados tenemos? Depende, un ratito, ¿cuántos grados tenemos? No me aparece, ¿cuántos grados estamos? Serán unos quince, dieciséis, seis grados Es muy bonito, bonito está, ¿no? Permiso Ya Por acá ya me están escribiendo 099-2983-253 099-2983-253 099-2983-253 099-2983-253 099-2983-253 099-2983-253 099-2983-253 Esperen un ratito, me están llamando No sé quién es Galaxia Súper Estéreo Esto es Galaxia Esto es Galaxia Espera, espera Buenos días Hola Hola Disculpe, ¿con Galaxia Musical? Sí, Galaxia Súper Estéreo ¿En qué te podemos ayudar? Buenos días Háblenme Buenos días Háblenme que no le escucho nada Buenos días, Galaxia Súper Estéreo ¿En qué te podemos ayudar? Galaxia Súper Estéreo Qué bestia No digo Claro Oye, sí son Y va a volver a llamar Verán, verán ¿En serio? Qué bestialidad ¿Quién era? No puede ser Manuel Herrera se llama este man Como tengo el de True Color Se llama Manuel Herrera el que me está llamando Ya le voy a volver a ver No, en serio Buenazo, buenazo Buenazo Este es el de Pérper No se le oye muy bien Le voy a hacer ganar un premio Una Una refrigeradora le voy a hacer ganar Sí, 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 sí La próxima que me llame le hago ganar una refrigeradora Doble puerta De 65 pies No, no Nada más que un televisor de 90 pulgadas le voy a hacer ganar ¿Ya? En serio En serio 90 pulgadas voy a regalar el televisor A quien llame de Galaxia Para que vaya a retirar Amigos, amigas Buenos días Hoy, señoras y señores Vamos a tener la presencia De Carolina Benavides Directamente desde Cajarras y Huellas 10 y 30 de la mañana Hoy día martes Hoy vamos a poner artistas Pero escucharán Escucharán Hoy artistas Artistas chaparros Artistas chaparros Artistas chaparros Artistas chaparros Que no pasen del 1 metro 70 Ya Como máximo 1 No, máximo 1.60 No, 70 1 metro 70 Artistas chaparros Bueno, hay mujeres que no miden más de 1.70 Por ejemplo Artistas ¿Cómo es? Artistas pequeñitos No, artistas No, artistas Por ejemplo Prince Era un artista Chaparro Hoy artistas chaparros 0.99 29.83 2.53 O más bien dicho Una A ver Espérate Menos de 1.60 Ya Máximo 1.60 Máximo 1.60 No, muy pequeñitos ¿Cuánto mides carito? ¿Cuánto mide la carito? 1.40 Creo que mide la carita Claro Bueno, claro 1.60 Míre la cara Más o menos Uy ¿Cuánto mide la carita? No, vamos Hasta 1.70 Y lo voy a investigar Obvio Hay que investigar ¿Cuánto mide? Claro 1.60 Pero así que digan Qué bestia este chaparro Este enano era buenas Buenas Hoy Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno Entonces Hoy Señoras y señores Verán Ya Hoy hay artistas Gracias a mi jefe Hoy artistas Enanos Enanos Dicen ¿Cómo se dice Dicho de El perfume Los perfumes chiquitos Vienen en Los No Los buenos perfumes ¿Cómo es? Chama, ya me olvidé Este Los perfumes Vienen en Vienen en frascos El veneno También Claro El veneno También viene en frascos Chiquitos Claro Entonces Espérate Entrarán saludando De una A ver Entrarán saludando Malcriados Buenos días Don Viteri Eso Un artista chaparro Puede ser Arajona No mentira ¿Quién? Puede ser Arajona Arjona No No mentira Gerardo Morán Pues O Máximo Escaleras No sean agropecuarios En serio Ya Dejen de ser Dejen a un ladito Ese sentimiento ecuatoriano Que tienen a los que viven afuera De recordar Si les gusta tanto Compres en un CD O yo te mando Ya En serio Ya Que bestialidad Viteri Viteri Buenos días Artistas chaparros Nelson 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 Le vamos a poner Prince Este Este era bajito Prince Si Si Vamos Popome Prince Lo voy a abrir Prince Dale Este Me día Era cortito Era Cortito de pies Era Cortito de pies Era Prince Hoy Artistas Bajitos Pero no Errir sucesa Me dijeron Enano Para no errir sucesa Artistas Bajitos Y artistas Bajitas También Hay una Que se Pero es candela Claro En los años Ochentas Y noventas No es cierto Claro Arjona no Arjona mide Como uno Noventa y cinco Mide Próxima semana Hacemos artistas Grandes Grandotes Grandotes Enormes Ya Hoy Nos mantenemos así Buenos días Señoras y señores Chis Está listo Y voy a investigar Por lo menos Investigue en cuánto Medía O cuánto mide Claro Gracias Señoras y señores Agua mineral San Felipe Perfecta para hidratar Tu cuerpo La cantidad justa De burbujas Y ese sabor natural Que nos encanta Con encuentran Las cenas principales Cadenas y supermercados Autoservicios del país Haz tus pedidos Al 0987 019185 Agua mineral San Felipe Única de principio a fin El nuevo sabor De toronje Es espectacular Es espectacular Sabroso Delicioso Gracias a mis amigos Del destacan Lo mejor de comida mexicana Te creen las ganas El día de hoy Picadas, bandejas, taquillas, sopas Tratos fuertes Burritos Tacos, enchiladas Esas enchiladas Potosinas Es espectacular Momias, volcanes, flautas, tacos, tacos, postres, bebidas y más Si eres cumpleañero tienes el plato El plato del cumpleañero De hecho Espectacular República del Salvador y Suecia Almagro y Wimper Y en el nuevo sitio en el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas Inspirados en México Hechos en el Ecuador Mucho agradecido A los auténticos Delacos, del fritos Del acuario Caicedo Desde hace 14 años pioneros En la elaboración del helado frito y con queso Las copas helados son shakes Los shakes son espectaculares Vayan Vayan por el suyo Helado frito Promoción de lunes Y martes Helado frito y queso gratis Estamos en la nueva sucursal En Cayambe En el sector del Arenal En el sur en la Javí Sosoronga Sosoranga ¿Por qué digo Sosoronga? Sosoranga En el condado Estadio de Liga Matriz Cuérico Caicedo de América Dos sucursales espectaculares En el Valle de los Chillos En la Playa Chica San Juan de Dios Y General Rumiñago Y frente al hospital En Cuenca En Guayaquil Si quieres saber un poquito más De las franquicias 099-8820-246 Y si también A través de pedidos Ya Pedir ya Y una de bien Gracias a mis amigos De José Capitán Cangrejo Este día miércoles Güey Miércoles Mañana Dos por una En conchas asadas Las gratinadas Las mamaconchas Las conchas Concha tu madre Las unas grandotas Las mamás de las conchas Concha tu madre Miércoles de concha Tu martes Concha tu miércoles ¿No? Dos por una en conchas Como de cangrejo Turbinas Uñas de cangrejo Ensaladas Que delicia Sabroso Sabroso Bueno Que se me hacen Y esta semana voy Ah Mañana no Mañana tengo Tengo camello Claro Claro Mañana Sí, sí, sí Mañana Señoras y señores Gracias a Universidad Indoamérica Matrículas abiertas En sus modalidades Presenciales Bienes En la distancia Y posgrado Medicina Enfermería Derecho Seguridad Industrial Ingeniería Industrial Getor de talento Humano Pedagogía En ingeniería Producción Biología En la industria En la industria En básica Ingeniería De tecnología En la industria Administración De empresas Contabilidad Otradía Marketing Digital Trabajo Social Y más www.indoamerica.edu.es Campusquito Bachel Y Sabanilla Universidad Indomédica Naciste Para triunfar Claro Hoy Señoras y señores Hoy Hoy les comunico Ayer les Ayer es Ni un adelanto Hoy Señoras y señores Y desde Unas dos Semanitas antes Vamos a tener Se viene Se viene Una Una de las bandas Espectaculares O sea No No banda Pero o sea El bandera La banda El bandera La banda Claro ¿Cómo? ¿Qué dice? La voz De toda una época ¡Cacha! Mikel Erenchun Mikel Erenchun Señoras y señores ¿Quién es Miquel Erenchun? Mikel Erenchun ¿Quién era Mikel Erenchun? ¿Usted qué sabe tanto? ¿Quién es Mikel Erenchun? Ah, eso sí No sabes No A ver Ponle otra vez Obviamente no vamos a pasar esto Pero bueno De toda una época Mikel Erenchun A ver ¿Quién es Miquel Erenchun? Mikel Erenchun Es medio complicado Miquel Erenchun ¿Quién es? Les vuelvo a repetir Pero póngate Pero estos manes también Si son del todo Ah, escucha Escucha La voz de toda una época Mikel Erenchun Regresa Para celebrar Sus treinta y cinco años De trayectoria Con un repaso A todos Escucha La voz Señoras y señores De Dunkandú Estará con nosotros Sábado Seis de abril Ay, ay, ay Conciertazo Por Dios Miquel Erenchun Una de esas voces Que forma parte Del universo colectivo De toda una época Ochentas Noventas Regresa Para celebrar Sus treinta y cinco años De trayectoria De una presentación Espectacular Con todos los juguetes Cantará Todos los éxitos De Dunkandú ¿Ah? Como por ejemplo Veo En algún lugar De un gran país ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Ah! Ya saben Mikel Erenchun Estará con nosotros Este próximo Próximo seis Sábado seis De mayo Sábado seis De mayo De aquí a un mes ¡Exactamente de aquí a un mes! Estará con nosotros La voz eterna De Dunkandú ¡Epectacular! ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ay! Hay que ver Que pronto Se vuelve a olvidar Hay que ver Hay que ser ¡Qué bestia! Un tonto Para recordar Esto en vivo Para recordar Buenos tiempos ¡Epectacular! ¡Espectacular! Yo no ¡Ah! ¡Ay! ¡Claro! Un amor Que pasa Otro Claro Ya lo saben ¿No? Entonces Cordialmente invitados Señoras y señores Este próximo día Seis Seis de abril Estará con nosotros Michael Erenchun Llega a Quito Sábado seis De mayo Al CCI Arena Michael Erenchun Para celebrar Los treinta y cinco Años de trayectoria En el que hará Un repaso Por todos los éxitos De Dunkandú Junto a él Señoras y señores Junto a él A la voz De Dunkandú ¡Ay mis panas! ¡Qué bestia! Los tercer mundo Señoras y señores ¡Qué conciertazo! ¡Su madre! ¡Conciertazo su madre! ¿Cómo, cuándo y dónde Entradas a la venta En Ticket Show Mall El Jardín Río Centro Paseo San Francisco Mute Service CCI Unicornio Kumbaya Sábado seis De mayo Explanada Del Centro Comercial CCI Ahí en las Naciones Unidas Y Japón ¿No? Un concierto espectacular Que no te lo puedes perder ¡Qué bestia! De tercer mundo Y Dunkandú La voz de Dunkandú Espectacular Compre sus entradas Por favor Y aparte Escuchen Voy a regalar entradas Más adelante Si adquiera una entrada Me manda la foto Me manda la foto De la entrada Y entra a participar Por otra entrada Que les vamos a regalar O a la localidad Que ustedes tengan Obviamente Si tienen preferencia Les voy a regalar Una preferencia Si tienen VIP Les voy a regalar Jura Bio ¿No? Voy a regalar entradas Desde Al menos En unos Unas dos semanas más Así que acérquense A las boleterías Por favor Cupo Limitado No es así No es Coliseo General Rumiñahui No No es estadio No Es en el Arena CCI Y no ves Donde tienes donde estacionar En el CCI Sin preocuparte Con todas las comodidades Que te brinda El El Arena CCI CCI Arena Michael En el Zoom ¿No? Junta a los Tercer Mundo Conciertazo Conciertazo Por supuesto Yo voy a estar ahí Obvio Atientas en algún lugar En un minuto de ti A tu lado California Hoy te esperaré Te quiero Canciones de Tercer Mundo Si dijeras Duélvete junto a mí Si te fijaras Si te dijeras Corazones rotos Tarjetitas Te amaré Espectacular concierto Ya lo saben Seis Sábado Sábado Seis de mayo ¿Qué más quieren? Espectacular Bueno Ahí está Esa era la sorpresita Que les tenía el día de ayer ¿No? Bueno Vamos Señoras y señores Espectacular A ver Dicen De imaginación Acá me mandan Vítele Ya vamos con el tema Estábamos con cantantes enanos ¿No? Cantantes chivilingos A ver vamos ¿Qué dicen? Buenos días Niño Saludos desde Nueva York La tóxica pues Niño La tóxica Claro la tóxica La tóxica Shakira La tóxica A ver Pero vamos a poner canciones De su No 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 te felicito No pongo porquerías Voy a poner Desde el pie Descalsos Dale Claro La Shakira ¿Cuánto mide La chaparra esa? Cinco Uno cincuenta y cinco Puede ser Chico No Poderosa la enana Ah Ahí está No regresarás Lo que nos pasó Raro Mil años No me alcanzarán Claro Y cuando estaba con el pelito negro Media chuchita Era Shakira Claro Ahí está Para borrarte Y olvidar Y ahora estoy aquí Ahí está Ahí está A ver Este Otra que me escribe La rosa La rosa que marchitó El olvido Ve Espérate Este Este era enano Este era enano Pero enano Oiga Le va a pegar Le va a pegar Este era enano Chaparra Claro Otro Otro carito Enano Verás Es que para mí Ninguno es enano Una es enana Entonces Ninguno es enano Una es enana Una es enana No es tan exigente Ya Verás Esta es Esta Esta mide Uno cincuenta y siete Esta señorita A ver Le gano con un centímetro Uno cincuenta y siete Chaparrita Nada Es diosito lindo Qué bastia No oigo Eh Uno cincuenta y siete Horrores Horrores ¿O no? Claro uno Horrores Diciera Manualita Manualita Eso Claro A ver Manualita Claro Díaz Mijo rey La señora Verónica Castro Tuvo una canción Que se llamaba Macumba Es una cumbiecita La señora Tochita Pero de antojo La mamá Verónica Castro Esa chaparras Son Poderosas Son unas demonios Poderosas Claro A ver otro A ver otro Sensei Buen día El enano Del Alejandro Sanz Alejandro Sanz Es enano Deberito A ver Búscale Cuanto Cuanto Mide Alejandro Sanz Claro Alejandro Sanz Alejandro Alejandro Sanz Macumba Cuanto Mide Alejandro Sanz No puedo ver La niña con el teléfono Me lo dejó descargado Espera un ratito Déjame buscar Alejandro Sanz Alejandro Sanz Mide A propósito De Alejandro Sanz No pues Mide unos setenta y tres No 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 O sea es De mi fuerte Yo mido unos setenta y cinco Claro Con tacos Uy Esas patitas peludas Claro Uno setenta y tres No es enano Alejandro Sanz Cállate Entonces ya Claro No no es enano Tan enano A ver Un enano A ver cuál sería Déjame pensar ¿Vos qué Cómo es Marc Anthony Marc Anthony Marc Anthony Es enano Marc Anthony Claro Marc Y flaquito Marc Antonio Solís No Marc Anthony Marc Anthony Este A ver veamos ¿Cuánto mide Marc Anthony? Pero qué gozarrón Qué talento Por favor Marc Anthony ¿Cuánto mide Marc Anthony? Uno setenta y tres también No 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 entra No entra No 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 entra en esta hueá No 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 cállate A ver Este Claro Pero verán En Wikipedia Vean vean Por Dios Claro Buenos días Juanca Aplica Verónica Castro Verónica Castro Entonces el laberito Vamos a poner al laberito A ver Este A ver qué sea Yo quisiera señor locutor Ya De Verónica Castro Pero vean Marc Anthony No Uno setenta y tres Y este 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 si era pero chapado No cantante no era ¿Quién? Eh Este El Tostuga De los Tors No no El man no era cantante Era torero Torero Banderillador Ve Este si era enano Claro Es más Tenía un problema De De crecimiento ¿Quién? El señor Nelson Ned Ah No sabes quién es Oh El pequeño gigante De la canción A ver Viteri Viteri Buenas Buenas Artista Enano El Aladino Pues mi hermano O sea no digo que son agropecuarios A ver A ver Dios del señor Viteri Eh Frankie Valdir Frankie Valdir Hermano No sé ¿Qué también? ¿Qué también dirás? Ve No te entiendo No te entiendo Valentino Maldita sea Aparte de Tastoso Una amiga más ¿Tú le entiendes? ¿Tú le entiendes? Frankie Valdir Ponle gris Hermano Uno sesenta y cinco Un chislazo te voy a meter Para que te despiertes ¿En serio? No se le entiende No se le entiende Qué bestialidad Oye A ver Frankie Valdir Vamos Vamos a la pausa Con Frankie Valdir ¿Cuántos que mide este más? Déjame ver Frankie Valdir Ya me dijo Uno sesenta y cinco Me dijo Vamos a la pausa Y rezamos con la carito No se despierta Estoy en reunión Dice bestia Bestia ¿Cómo estarás en reunión Y me están oyendo a mí? Por el audífono Por eso el país está como está Y así quieren pestola Y así quieren pestola ¿Qué pestola? Para darse las patas Pestola, pestola Para ¿Qué deseas? Diez treinta y tres Vamos a la pausa con Gris ¡Gracias! 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 El espacio dedicado a vos Que eres un animal Sí, a vos Para que sepas Cómo mantener feliz a tu mascota Y como dicen por ahí El mejor amigo del hombre es un animal ¿Por qué no hablas? Estamos en vivo y en directo Señoras y señores a través de las redes sociales De Carolina Benavides de Agarras y Huellas Hola Carito, ¿Cómo vas? Hola, hola, buenos días Con todas, con todos estamos a través de Instagram Así que Ahí estás en Instagram En Instagram, arroba Agarras y Huellas Así que quienes quieran conocer al Viteri Quienes quieran conocerme ¿Qué van a conocer a pendejas? Oye, ¿Cuál pendejada? ¿Vos? ¿Vos? ¿Por eso digo? ¿Qué me van a conocer a mí pendejas? Yo no Pero si le aquí ya les voy a poner al Viteri Que ahora está amarillo verdoso Me dijo mi mujer que me sienta bien este color Claro, sí, sí, está bueno Está linda la camisita Ya les voy a poner Estoy viejo verde No, eso hace rato Sin ponerte nada de verde Hace rato ya Ah, viejos verdes Un programa, voy a hacer un programa Un día de esos de ¿Qué es ser un viejo verde? Ay, sí, ¿no? O sea, ¿qué es? Andar, vamos O por ahí, por todas las chicas que pasan Ahí todo, vamos O vamos El babas Oye, carito, este ¿Cómo estamos primero? Y ya te topé el tema Por acá, por interno ¿Cómo estamos con el tema De Semana Santa? Estamos en Semana Mayor Correcto ¿Cómo estamos con el hospedaje? ¿Cómo estamos con Con el itinerario que vas a tener Durante toda esta semana? Claro, lastimosamente esta semana Ya estamos completos con los hospedajes Porque No, no a full Porque un área del hospedaje está en remodelación Entonces todo lo que son perros medianos y grandes Lastimosamente no puedo recibir Solo hemos recibido perros muy chiquititos Y gatos que están en otra área No Entonces No, no, no Usted Se le metió a la señora Laura Ajá Tener otro Otro perro Un jitsu Uy, son divinos Deje así Pero a ese sí le cepillas y no me le machicas No, no, ese no Oye, ¿sabes qué? De nuestros queridos oyentes Acá de Arroba Garras y Huellas Que estamos retransmitiendo en vivo por Instagram Tenemos una Pueden hacer las preguntas también allá, ¿no? Sí, acá dice Tengo una consulta con mi perrita En un par de ocasiones Cuando está dormido, descansando Empieza a hacer respiraciones raras Como que se ahoga O como que respira fuerte y con dificultad Sí, déjame ver Así más o menos Y con dificultad Es Malcaor Nuestro querido amigo Malcaor Ese rato la levanto Y le doy palmadas en las costillas Y de a poco va pasando No dura mucho Pero nos asusta cuando se pone así Nos ha pasado cuatro veces en el año más o menos Mi querido amigo Malcaor Malcaor Realmente sí Es preocupante No está por demás Dependiendo de la edad de tu gorda Hacer unos exámenes de laboratorio Para descartar cualquier enfermedad de tipo sistémico Para determinar cómo está su hígado Su riñón Su páncreas Su glucosa Electrolitos Etcétera Y como es respiratorio Sí sería importante poder hacer unas plaquitas radiográficas de tórax Cuatro vistas Para ver cómo está su tráquea Su esófago Sus pulmones Y obviamente descartar cualquier patología Porque simplemente puede ser igual que nosotros los perros sueñan Eso ya está determinado Está comprobado que los perros sueñan Ayer estaba soñando el Max Sí sueñan ¿Y qué sueñar? ¿En qué sueñar? ¿Qué sueñarán? Igual que nosotros, ¿no? Cosas que vivimos Cosas que nos pasan por la cabeza Bueno Los sueños son tan diversos Qué chistoso sería Hermoso Entrar al sueño de un perro Pero los perritos sueñan Pero puede ser Si tu perrito ha rescatado Y me ha pasado con algunos perritos rescatados Que cuando están recién incorporándose a una familia Si tienen esos traumas de la calle Que hacen que obviamente tengan estos sueños intranquilos Estos sueños alterados Donde respiran de una manera inapropiada Y obviamente simplemente es un factor de tipo conductual etológico ¿Qué te pasa, Víctor? Y está con una cara Yo no sé Desde que llegué a andar con unos pensamientos raros Se queda viendo el horizonte Lo que pasa es que De eso que te pregunté Que queremos tener otro perrito ¿Quieren tener otro perrito ya? ¿Qué tan complicado puede ser Ya teniendo una mascota como es el Max Y como vendría a adoptar un nuevo compañerito? Quiero macho, ¿no? Obviamente quiero macho ¿Por qué macho? Joden las hembras Son muy jodonas las hembras No Que hay que Bueno, macho y hembra hay que esterilizarle Este Pero la hembra que los celos Que esto Bueno, eso sí Eso sí Pero yo considero que las hembritas son mucho más tranquilas Y obviamente como hicimos con tu Max Podemos esterilizarle Apenas ya acabe su protocolo vacunal Tal cual como hicimos con tu gordo Le esterilizamos y ves El perro es lo más hermoso Y a eso que ibas Que me dijiste y me preguntaste en un inicio ¿Cómo sería el Max? El Max es un amor El Max es un perro súper equilibrado Súper dulce Pero sí Mimado Es mimado Pero Tiene su comportamiento teme En su carácter Con perros que no conoce Claro Pero cuando tú le adaptas al bebé ¿Cómo adaptas a un bebé nuevo a casa? Primero le dejas en tu cuarto Le puedes dejar con tu pijama Para que se impregne de tu olor Y el de tu familia Unas 24 horas Sin que tengan contacto físico Y posterior Ya haces que el Max Se junte con ese Con ese nuevo bebé Oye El problema es el nombre ¿Qué? No ¿Qué nombre quieres ponerle? Yo no María Laura Amiguita bella ¿Qué quieres ponerle? Quiere poner Burbujita Burbujita O sea, te imaginas Eso es el Steffi Ese es el Steffi No, es la Laura La María Amiguita Qué lindo nombre Imagínate yo sacándole al perro Yo sacándole al perro Burbujita Burbujita ¿Dónde estás, Burbujita? O sea, se me quedan de risa No, no pasa nada No, no, no El nombre No pasa nada Hasta la Steffi dijo Mami, o sea Burbujita Burbujita Oh, esta es una amiga más Pero ves, ahí levantarías full Porque a nosotros nos gustan las amigas más O sea, claro Son nuestros mejores amigos Valentino Burbujita Le va a poner Claro, o sea, ya de una vez O sea, Valentino le va a poner al perro No, qué horror Valentino Burbujita Qué horror Nada que ver No, oye No seas juzgón con los nombres No pasa nada ¿Qué pasa? Ve, mi amiga me está escribiendo Y me dice Bubol No, Burbujita Bubol Bubol Bubble Bubble Yo le leo en español Bubble Bubble Imagínate que va a... Qué lindo Hola Yo, vecino ¿Cómo es que llama a su perro? Burbujita No No me vuelva a parar bola en la vida Sí, te va a parar bola Porque es muy dulce Vos no ves el aspecto Si a mí un chico me dice Ay, mi perro se llama Burbujita Ay, qué lindo O sea, le va a decir Qué dulce tu nombre Qué dulce No te das cuenta El potencial que tiene ese nombre No te das cuenta Necesito un nombre Juzgón, juzgón Hércules Nombre de macho Hércules Claro, no, este Le voy a poner No sé, este ¿Qué le vas a poner? Sansón Manson Manson Claro Bravo Y sale el perro Manson Ven acá Pedacito de perrito Ser una porquería de perro Uy, no Mamá quería el dueño Eso pasa Eso pasa, ¿no es cierto? Eso pasa Sí, sí, sí En serio No la va a poner Burbujito Uy, uy Entonces Ataca Burbujita Ataca O sea ¿Y quién les ofreció un Shih Tzu? No Eso te va a pedir Ramón Que te consigas Sí, yo perdí recién A mi Shih Tzu Que amé Le amo Y nunca le voy a dejar de amar Por cierto Y tampoco tengo un Shih Tzu Yo realmente ya dije El que llegue a mi vida Llegará en el momento Que tenga que llegar Mazinger Dice que le ponga Mazinger Mazinger Z Claro Koyikabuto Así Malos O sea Leo No Como los Thundercats Undertaker Así Claro Triple H No sé Algo así duro The Rock Burbujita Burbujita Bubble 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 Me acabo Bubble ¿Dónde te metiste? Claro No Ahí sí quedo como una amiga más Qué lindo Nos gustan a nosotras las amigas más Pero bueno Mi querido amigo Malcaor Gracias doctora Se llama Leia Y es su paciente Es rescatada Y ya tiene tres años con nosotros Mi querido amigo Si es necesario Como te digo Hacer los exámenes de sangre Nunca están por demás Unas plaquitas radiográficas Y quedarnos tranquilos De que solo sean pesadillas Y podemos utilizar Un poco de aromaterapia Un poco de ferormonas Que van a ayudar A que tu Leia hermosa Se calme Y obviamente No tengas tus terrores nocturnos Porque esperemos Que solo sea eso Unos terrores nocturnos Nada más Acá tengo otra pregunta Déjame ver Burbujita y el chico del clima Completo Burby Burby Ataca Ay no 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 En serio digo Que horror Hay problemas con la conexión Que pasa Que pasa Estamos aquí Bueno hay una pregunta La perrita Aquí No más bien hay un comentario Nuestro amigo Johnny Mor Ocho Johnny Mor Johnny Mor Johnny Mor Las perritas son más tranquilas Se nota Que Que no le conoce a mi loba Ella es un demonio Y ya está esterilizada Claro no podemos Pero es que hay razas y razas también Claro No vamos a pedir que una Doberman Sea Uno un pan de dios ¿Sabes qué? Una Rottweiler sea una pan de dios Es que hay de todo Acuérdate los chihuahuas Que son el mismísimo Esos son demonios Esos Realmente las mordidas que más tengo Son de Peor que una tía que tengo Es un demonio No le digas nada porque te da tu sopapo Solamente al perro Oye Este Uno se sugestiona Solamente viéndole al perro Obvio Pero vos O sea Yo prefiero verle a un Rottweiler Que a un Chihuahua Un Doberman Pinscher A un pequinés No son hermosos O sea Hijo Claro Vos sabes que a qué horas A qué horas el enano ese Te va a traicionar Y te va agarrando Los tilingos Los tilingos Como que alcanzar a los tilingos Un pequinés No Sí Sí No No El pincher El pincher Sí El pincher Sí El pincher Ese brinca Pero un pequinés No El pincher El 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 chihuahua Son como saltamontes Son Sí Y ágiles los chiquititos Pero hay que Son margeñudos O sea Toda la raza ¿Tienes su Su temperamento? No 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 Hay perritos que son extremadamente dulces Por ejemplo El Shih Tzu Para mí El Shih Tzu Es el perro más dulce que hay O sea Es una raza muy bonita Pero también son enojones No A ver Es que también Es que depende La mía era un amor Sí Se parecía a la mamá Por ejemplo Las de la Pauli Las de la Pauli Son un amor Son una belleza Son un amor Pero insisto No burbujita Bubble ¿Cómo se llaman los de la Pauli? No me acuerdo Yo les vi Uno o dos veces A los bebés Y hace mucho tiempo Que pena Mi memoria Muy 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 frágil Ay se me fueron los nombres De Star Wars Tienen el nombre Leia No Leia No Princesa Leia No Acá dice nuestro amigo Johnny Moore Ocho Las cachorras son más tranquilas Ah es la misma que ya nos dijo Que nos dijo que su cachorra es terrible Pero sí 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 Hay temperamentos y temperamentos No podemos generalizar ¿Qué tú le voy a poner? ¿Cómo? Chubaca Chubaca Tizos que son un amor O sea las cruzas Las cruzas Hay unas lindas cruzas Son guapísimos Y como te digo A mí Mi Shih Tzu No es que la compré Me llegó Kitu le voy a poner La Kitu No Kitu El Kitu Ah cierto que quieres macho Kitu Kitu Díaz Así como el Kitu Ricardo Richi Ricardo Arjona Ay Ay si una vía mal Ay no Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Este que veste Qué prejuicioso con los nombres No es que Por favor Por favor Por favor O sea Tomo Yo creo No sé si estoy En lo cierto O estoy hablando pendejadas Como siempre Ajá Dependiendo la raza Del perro Y viéndole al perro Ajá Debes de poner El nombre al perro Yo pienso No le vas a poner Perejo Perejolito A un A un Rottweiler Burbujita Ay yo si tenía Una perra Paciente Rottweiler Que se llamaba Burbuja Y era una cosa Re choncha Divina Grandota Claro Decían ven Burbujita Y salía Tremendo animal Claro Ay Qué hermoso O sea por eso te digo El nombre Si te hace y no te hace Yo pienso que tú le haces al nombre Y Burbujita Era una Rottweiler Re tierna Es cierto Me hiciste acuerdo de la burbuja Que era una Pero Burbujita Pero Burbujita a un macho Digo Ah un macho Burbujo No pasa nada O sea El de azar la pata Se va a sentar a orinar No pues Él es Él es como se llama Como el hijo de tu De tu Camilo Pues como se llama ese nombre Que es Índigo Índigo No quiere Ay amiga Si me estás oyendo Ya pues ¿Qué vamos a hacer? Olafo Olafo El amargado The king O sea Un nombre Oye que linda Tira cómica Que era Olafo Olafo Infundir miedo Ay por favor Por favor Pero es que tú ya Psicológicamente O sea ya quieres causarle miedo Ya O sea No Por ejemplo Eh Le saco Le saco a pasear Ya Y se va Se va Y le llamas por ejemplo No sé Rocky Uy Y le empieza Rocky O Manson Manson Todo el mundo se te abre Dices Este viene un perro Pero ¡Maldito! Y sale el pedacito De perro ¿Sí o no? No ¡Burbuchita! ¡Burbuchita! ¿Qué onda? Ah Es una Así Espera Espera Más o menos Así le empiezo Yo ¡Burbuchita! Hola Hola Claro Claro ¿Qué odios? ¿Sabes qué? Cuando le conozcan A tu perro A tu nuevo bebé Ahí vas a saber El nombre que le corresponde Eso como que ya No sé Viene ya Se te va a venir a la mente El mejor nombre Para ese bebé Sí, sí, sí Pero en eso estoy ¿No? No Ya saben El Viteri quiere un Shih Tzu Me encanta ese perro Son hermosos Hermosos Tuve la oportunidad De tener una Y vuelvo y repito Yo no soy de comprar perros Hace mucho tiempo Que me quieras regalar De adoptar Pero no va a haber un perro De esos en adopción Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La mía Como te digo La mía llegó por circunstancias médicas Fue un abandono Entonces yo me hice cargo De la bebé ¿Cómo? Linda perro Mi amorcito bello Ya es mi angelito bello Hasta que Cállate be Cállate Hola Viteri Te presento Al cuco Diablo de mi perro A ver Preséntenos Chamorino Chamorino Ve chamoy La chamoy La chamoy de los De los ¿Cómo es? Chamorino De las chamoy Pero no Pues ¿Cómo se llaman? De los Destroyer Destroyer ¿Pero cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Manson Poneme Manson Ossi Casimeritos De los Casimeritos Ponerle Ossi 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 Ponerle Def Así como le ves Es un amor Pero es demasiado mimado Por mi esposo Y se transforma Cuando le doy amor Deberías hacer Un segmento De nombres raros De perro Sí ya hicimos Sí ya hicimos A ver A ver Muestre Muestre Claro Solo miren Deja ver Miren los dientes Cómo sacan Claro Uy Qué cosa más divina Espera 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 Miren esa cosa Miren esa cosa Yo le veo Y me orino Es un pequinés divino Sí Yo le veo A este perro Y me orino Ay Qué guapo Es que estos perros Son traicioneros Son traicioneros Yo pienso Yo pienso que los perros Son muy perceptivos A la energía De las personas Y cuando tú Le caíste mal Un perro Por algo Ha de ser Yo siempre creo A mí Rara vez un perro Me ladra Cuando llega a un lugar Y yo me quedo quieta Me dejo olfatear Y obviamente Simplemente es cuestión De empatía Energía Y listo Pero si un animal No quiere a una persona Es por algo Es por algo Yo Fiel creyente a eso Ve por acá Dicen El gran Luca Ronaldo Nazario A ver Luca Ronaldo Nazario Presente Este es bonito Ay Qué bonito Luca Él es un shih tzu Claro Este es lindo Ellos me gustan a mí Todos son guapos Miren esa cosa Divina Qué guapo No me enojaría Si alguien me regala Un golden Golden Viteria en el depar Estás loco Estás loco Un gold Qué lindo Hermoso Si en el departamento De donde vivimos Hay perras Y también perros Y gatos Gatas Y vive por ejemplo Aquitas Tiene un aquita Tiene un Aquita Wow No, no Está bien Y yo sé que si tú Le tendrías Le sacarías a caminar A pasear Como tiene que ser Todos los días Para que obviamente Ese animalito No se estrese A ver Y obviamente Tengo una convivencia Apropiada Dentro del departamento Pero Dice Hola buenos días Hay unos gatos Pero ahí entremos Pero ahí entremos en conciencia ¿Quiénes son los responsables De esos gatitos? Si son comunitarios O ferales Hay algunos gatos Que llegan En la noche A mi casa A ensuciar Deben ser comunitarios Comunitarios Aquel gatito Aquel gatito Que los tutores Tres Que los tutores Les dejan salir Obviamente En su mayoría Si marcan Por otros lados Que no sean Su caja de arena Es que no están Esterilizados Y lo ideal Si tienen hogar Es la esterilización Por favor Y lo ideal También Es que sean Indoor De adentro De casita De dentro De casa Para evitar Este tipo De inconvenientes Hasta con los vecinos Y en el caso De gatos ferales Que no tienen hogar Ahí sí Ya tendríamos Que hacer un llamado A las organizaciones Como bueno Podría ser el municipio Que sea a cargo De la esterilización Toma fotos Toma videos Por favor Que es bueno Para sustentar Lo que tú estás diciendo También Para que presentes La denuncia Correcto Y que los atrapen Porque hay jaulas Para atrapar Estos gorditos Que no son fáciles De manejar ¿Quién es ese? A ver Miren Elmo Elmo Viste Ese pastor alemán Elmo Que guapo Elmo Claro Elmo Elmo Lindo Que guapo No están presentando A sus perritos Mándenos fotos Hermoso Hermosos El 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 municipales, se hagan cargo de la esterilización de estos bebés, porque obviamente son aquellos los que deben ser beneficiados, los que no tienen hogar, los que no tienen recursos, para poder acudir a a un centro, a un centro para para poderse esterilizar, así que por favor, podrías, como dice el Juanca, tomar fotos y ver cómo ayudarles a estos bebés. Dice, buen día Viteri y bella doctora. Ella es Noah, una locura total, y el negro es DJ. A ver. Black. Es un pan de Dios, pero los nombres sí dicen que son especiales que identifican a las mascotas, pero ella es terrible, les domina. A ver. ¿Cómo se llama la perrita? Ella. Ella, perdón, ella es Noah. Noah, Noah, ella es Noah. Ve, ahí está, ve, 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 hijo. Ve, ahí es, ay, qué linda, ay, es como una shih tzu también. Es una shih tzu, ¿no? Qué hermosa, sí, perdón, de acá no veo tan bien y estoy haciendo eso. Ay, qué linda esa diabla, hermosa, hermosa. Ay, ve, ahí está otro, él es el negro guapísimo, feliz, ay, divina. Pero parece que tienen otra. A ver. Que es la que de, la que de domina, ¿no? Nos mandan videítos también, vean qué lindos. Esa es la que domina. Ah, es una gatita. Qué guapa esa niña. Y tiene una cara de. Cara cabreada. Ajá. Tiene que, una cara de. De pocas pulgas. De pocas pulgas, sí, 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 sí. Claro, ustedes ven que se puede convivir perros y gatos. Tal cual. Sí se puede convivir. Sí, 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 sí. Este, carito, once de la mañana, un minuto, muchas gracias. ¿Dónde te pueden ubicar para cualquier consulta, este, lo que ustedes necesiten en en consultas veterinarias, redes sociales, contactos, por favor. Sí, por supuesto, estamos ubicados en la avenida el Inca, cinco, cinco, ocho, e Isla Seymour, diagonal al Colegio de América, todo lo que necesites para tu perrito, gatito, o mascotas no convencionales, conejitos, cuyes, pajaritos, hamster, ratoncitos, también te podemos ayudar a asesorar, recuerda agendar tu cita a través de mensaje de texto al WhatsApp cero nueve nueve ocho dos treinta ocho nueve siete, y también puedes ubicarnos en redes sociales como ahora que estamos retransmitiendo vía Instagram arroba garras y huellas, o también a través de Facebook que estamos como Carolina Benavides garras y huellas, ahí no van a ver mi cara, sino la fachada de la de la clínica. Así que ya sabes. No es que te pongas la foto, oye. Pero ese es en mi personal, pues. No, la foto ahí en la veterinaria, ahí afuera. Mi foto. Claro, no has visto, no has visto, si te has ido a Tacames. No. Que el señor que vende los helados, sabe, está en el ciudad parado con los helados ahí. Déjame pensarlo, yo voy a estar con mis pacientes tan lindos. Exacto. Déjame pensarlo. Claro. A ver, sí, también pongo mi foto con con mis pacientes. Claro, ahí lo que vende son mis guapísimos pacientes. Obvio. Bellos, bellos, todos son bellos. Pero bueno, ya saben, el teléfono, les repito, para que agenden sus citas a través del cero nueve nueve ocho dos treinta ocho nueve siete. Vendiendo helados en Atacames. ¿Te has visto el señor? Ese que vende helados en Atacames. Hace rato que no voy a Atacames. No, no, no. La última vez, ¿cuándo fue? Que fuimos para dar una vuelta nomás. Al daño. Fuimos en Casa Blanca. No, no. Ah, en Casa Blanca, sí, no me acuerdo que será dos, tres años. Cuatro años, debe ser. Qué bestia. Mucho, mucho. Y había al fondo de Atacames, ustedes. Al fondo de Atacames hay un hay una heladería. Ya. Y y en el muro está el señor que de helados ahí. Me parece bien. Tiene como ochenta y cinco años tiene el señor. Ya sabe. Hace su marketing, me parece perfecto, pero bueno, ya saben todo lo que necesitan para su perrito, gatito, exámenes de laboratorio, placas radiográficas, ecografía, todo, consulta externa, cirugía, tenemos un quirófano equipado para sus bebés, así que no duden en consultarnos, ya saben, a través del WhatsApp y también nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba garras y huellas y Facebook Carolina Benavides garras y huellas. Nos estamos viendo y ya saben. Este está mandando todos los todos los nombres de los perros, ¿no? Ay, qué lindo. Gay. Gay. Gay se llama este perro. Hermoso. Ah, no, Jay ha sido. Gay. Gay, ven acá, gay. ¿Cómo, cómo le va? Jay, Jay. Ah, Jay ha sido. Jay, Jay. Este se llama Chester. Chester, a ver. Vienes de Chester. A ver, a ver, a ver, espere, espere, para que mis mis. Linda Chester, ve. Ay, qué, ay, es un, qué es un golden. No, debe, lengua negra tiene el golden. Ah, no, es un como chau chau, es una mezcla de chau chau con algo más. Chau chau con golden. Algo así, porque está divino. Chester. 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 Por ejemplo, Chester me suena a pollos Chester ahí de la. ¿Sabes que yo he tenido Chester que son gatos? Salvatore. Salvatore. A ver. Ay, es un lindo charpey, qué guapo. Por ejemplo, este se llamaba Homero conmigo. A ver, déjame ver, déjame ver, ya que nos están mandando las fotitos de sus perrijos, gatijos. A ver, este rato se llama. Qué lindo. Mis gatitos. A ver. Dore, mi, fa, sol, así, do. Ay, qué lindo. Ay, están divinos esos bebés. A ver, este. Qué lindos. Qué encantinado, oye. Ojo, qué hermosos. Este se llama. Ted y Burray. Ay, no, esos son viejo pastor inglés o son. Lindo viejo pastor inglés. Oh, a ver, déjame ver. O me corriges mi amigo de esos perros divinos que están en la en el balde de la camioneta guapísimos porque hay otro que es el más chiquito que no es el viejo pastor inglés. Es inglés y el otro es Mick Jagger. Es un fresh poodle. Claro, a ver. A ver. Bien, bien, bien. Guapos, guapos todos, guapos todos. Póngale, póngale el nombre que usted dé, a ver, Lola, Albertito. Lola Palazza. El chef Alberto. Lola. A ver, déjame, ves a Lola, claro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, del tac and roll, del tac and roll, a ver, vamos a, es Pepe. Este más sí come. A ver, es Pepe, ahí está. Lola. Ay, qué guapa, es una cocker, ¿no? Sí, tiene pinta de cocker, sí. O castellano. No, cocker, tiene. Loleis. Lolita. La Lola. Lola Lolita. Bien, la Lola. Solita. Pero no le vayan a poner burbujita, vean, no sean malos. No importa. En serio. No importa, ponle el que quieras, amiga, el que te. Ah, Burby, ataca, esta, esta, ponle Conan. Conan el bárbaro. Claro. Conan, pero no, en serio, yo me veo sacándole al perro. Y vas a tener que sacarle con el nombre elegido por tu esposita Pequeño Mandarina, así que vas a hacer, vas a seguir el nombre de mi amiga. Ah, pero bueno, este, Carito, muchas gracias. 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 Un besote. Gracias a mí, de mi amigo chef Alberto, que los martes que venga a conversar acá. Sí, sí, que venga. Alberto, venga, venga. Este, sé que hay nuevas, nuevas cosas en el Tacanrol. Qué rico. Del Valle de los Hilos entre ellos. Qué delicia, qué delicia, qué delicia. Día, día domingo, día domingo fui al Tacanrol a pegarme unas unas potosinas, espectacular. Qué delicia. Ya se me, ya hizo hambre, ve, ya me dio hambre. Ya te dio hambre. Este, y me dijo. Acordándome. Y me dijo, este, la, la Carito, la, la, la Carito Montalvo, que el chef Alberto no le ha parado bola el fin de semana. Ay. Que no, que se ha hecho loco. Ay, capaz que estaba muy ocupado, el fin de semana hay mucho trabajo. No, 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 no. Y yo te digo por. No, no, sé en dónde, ¿Dónde le viste, carito? Una carrera, ¿Dónde le viste? No, no se le oí nada de esta pose. Ay, no, no, no. Me dijo, ay, no me reconoció el Alberto del Tacanrol. Puede que le diga, hola, soy la cara de la radio. Sí, no. Soy la cara de la radio. Hola, chef, Alberto. Claro. Pero te digo, yo soy re despistada, soy re despistada y puedo pasar por maleducada porque tengo la cabeza mil cosas. Entonces, si no me dice, hola, caro. No me, no, a veces no, no cacho. Así que me despido, les mando un besote grande. Gracias por vernos y escucharnos. Sí, que tengo que ir a ver, sí, necesito. Vamos a la pausa y regresamos con más, señoras y señores, hoy cantantes, chaparros, enanos, chiquitines, chiquibilingos, ya, listo, dale, pausa y regresamos, no te vayas. Gracias, carito. Gracias, gracias. Si estás en la hot, no es un accidente, estás de suerte. Vamos a comerciales mientras los locutores preparan el libreto. Juegos 106, no contamina, producto altamente sensible. señoras y señores, agua mineral San Felipe, perfecta para hidratar tu cuerpo, la cantidad justa de burbujas y ese sabor natural que nos encanta. Encuentra las cenas principales cadenas y supermercados del país, autoservicios, o TIC, o llama al cero nueve ocho siete cero diecinue uno ocho cinco, agua mineral San Felipe, nueva, sabor de toronja que está espectacular. La mejor en comida mexicana, ya lo sabes, la embajada, el ministerio, ármalo tú mismo, picaras, bandejas, taquizas, sopas, platos fuertes, postres, tacos enchilados, bovias, volcales, chinejines, frutos, tacos, todo un mundo de comida, comida, y un nuevo menú que lo tienes en el Valle de los Cielos, entre Ríos Plaza, la nueva sucursal del gran tag and roll, desde las once de la mañana hasta las veintiún horas, pueden ir a ver, pueden ir a acercarse a ver el fútbol, Copa Sudamericana, Copa Libertadores en el tag and roll, inspirados en México, hechos en el Ecuador, ya lo saben, vayan, espectacular, se come delicioso, ¿no? Está bien, ah, bueno, ¿qué dicen por acá? En medio, burbujita, Viteri, buenos días, hijos de... Ya, 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 bájale, bájale, ¿cómo? Un burbujita más. Bueno, una burbujita más. No anda por ahí el burbujita, Rodrigo. O sea, ya de más también. A ver, vamos, mis panas. 500 mensajes, espérate. A ver, canciones, canciones de chaparros, dice, a ver, ¿dónde están? Viteri. ¿Qué pasa? Buenos días, vea, hablando de omotos. Bruce Dickinson, de Iron Maiden. Bruce Dickinson. De la banda. Bruce Dickinson. Adrián Barilari, el vocalista de... No, no, un hito nomás, un hito nomás, ya. De Iron Maiden, claro, es de nano. Bruce Dickinson. Mi amigo Bruce Dickinson, dale. Y suena así, siempre y cuando esté conectado a la maquinita de empacar. Ya, dale, perdón, ya, ahora sí, ahora sí suena. Claro. Claro, este es chaparro, claro, sí, 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 chiquitín, es de Bruce Dickinson. Bueno, Bruce Dickinson, otro chaparro. No, la carita no canta. A ver, otro chaparro. Otro cantante nano es Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba. Rubén Albarrán, de, claro, Rubén, claro, ese es de nano, ese de Café Tacuba es de nano, claro, Café Tacuba. Vamos, claro, Café Tacuba, dale. No me digas que me quieres, no me digas que me quieres, no me digas que me quieres. Los auténticos helados de la cuarta y caicedo, señoras y señores, desde hace catorce años pioneros en elaboración del helado frito y con queso los shakes son espectaculares, espectaculares de esa eserea loco. El, suspiro a la paila, helados naturales deliciosos, no es parte de promoción de helado frito y con queso, el queso va totalmente gratis. Hoy, 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 nueva sucursal en Cañambe, sector El Arenal, Valle de los Chillos, Plaza Chica, San Juan de Dios y General Rumiñaba y frente al hospital. La matriz, la cuarta y caicedo y América y en el condado de la entrada del Estadio de Liga y en el sur, en la Javizos, Oranga, Cuenca, Guayaquil, helados fritos, los auténticos y originales, 099-88-2024-6 y a través de pedidos ya, helados fritos, Pontejón, Cebarón. Hoy vienen los helados, hoy, ¿quién quiere, quieren helados? ¿Quieren helados? No, bueno, no, hijo, yo, ya, no, 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 venga. Mamá y caballero, buenos días, ¿cómo están? Cantante Chaparro, Bruno Mars también. Bruno Mars, es verdad, ¿cuánto me dirá Bruno Mars? ¿Cuánto me dirá Bruno Mars? Buena pregunta, va. Claro, Ronnie, ese es el enano, bien Vladimir, Vladimir. Claro, ese es el enano. Ese es el enano. No, claro. ¿Cuánto me dirá? A ver otro enano. No, The Last Time es mejor, The Last In The Time. Buena canción esta. No saben, ¿qué van a saber ustedes, Juan? Ronnie James Dio, el ex vocalista de los Black Sabbath. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver otro, dice. ¿Qué tal, Viteri? Podría ser Bruno Mars o Adrián Barilari de Rata Blanca. ¿Ilarilari de? No, ya pusimos Bruno Mars. A ver otro. Hola, JC. Abril la Ving. Abril la Ving, Chaparro. No, ya no hay nada. Abril. Claro, este es Chaparro. Este es Chaparro. ¡Abril la Ving! Me encanta, me encanta Abril la Ving a mí. Guapísima. A ver, mi querido Fernando. Soy Viteri, muy buenos días. ¿Qué año? Selena Gómez. Y no sé de acuerdo también, Armando Amazanero, cómo va a insultar a la mujer ecuatoriana. Eso dijo, en la plena. Selena Gómez, ¿no? Selena Gómez. Claro, bonita, Selenita. Selena Gómez, gracias, mi querido Fernando. A propósito, me acordé de Fernando. Ya me toca el día jueves descongelar la Fanesca. Se viene Fanesquita para comerme el día viernes ya que no he comido yo Fanesca. La mejor Fanesca del Hilton Colón. Gracias. Bueno, ñaño, claro. ¿Cuánto mide la Britney? ¿Cuánto mide Britney Spears? Chaparra también es la enana. ¡Tóxica! Digo, la canción tóxica. Las que son mamás, son las conchas. ¡Concha tu madre! Mamá de las conchas. ¿En dónde? José Capitán Cangrejo. Este próximo día, miércoles, mañana, las conchas están dos por uno. José Capitán Cangrejo. La luz con vallana floresta, guanguita, guisán, rafael. La mamá de las conchas. Y en Cambo de Cangrejos, espectaculares. Cabroso. Los únicos cangrejos que se parecen a su dueño. Ojinegros. ¡Claro! Buen día, Mayos. Maestro Mayos, dice. Que eliminó uno cincuenta y dos. Lindo. Linda. La manualita. La manualita, claro. Señor Viteri y Sandro Mesa, creo que es medio pequeñín. Cállate. Ya, pero ya participaste. Señor Viteri, buenos días. Una canción de Cristina Aguilera, una chaparra también guapa. Sí, de Nana. La Chisristina Aguilera. Cristina Aguilera. Lady Mermaid. Vamos. ¿Cuánto mide? Déjame ver cuánto mide Cristina Aguilera. Es que hay que investigar, ¿no? No decir por qué. Y ustedes ya le vengan en la pantalla que es... No. Cristina Aguilera. ¿Cuánto mide Cristina Aguilera? Espera su rato. Uno cincuenta y siete. Bien puesto. Bien puesto. Este lindo. Manualitas. Enchan en la cajuela. Esa está. Está. A ver. Viteri, Viteri. Tu amigo Juan Gabriel. Él, pues. Una amiga más. Juan Gabriel. ¿Cuánto mide Juan Gabriel? Espérate. Juan Gabriel. ¿Cuánto mide Juan Gabriel? ¿Cuánto medía en todo caso? No se sabe cuánto medía. Lo que se ve no se pregunta, no ve. Claro. Vamos a ver cuánto medía. No dice cuánto medía Juan Gabriel, pero... Un metro setenta medía Juan Gabriel. Un metro setenta. Así que no entra. A ver. Cristian Castro. A ver, respeto. Castro. Cristian. Cristian. Deja a ver. ¿Cuánto mide Cristian? Un metro sesenta y cinco. Ese siente. Ese siente. A ver. Ya, a ver. Un metro sesenta y cinco. Mamá. Castro. Cristian. Para una amiga más. Dale. Para ti, Burbujita. Vamos. Para vos, Burbujita. Que te encantan las películas dobladas. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Oh. Oh. Al Rodrigo. No sé si al Rodrigo. Rodrigo. ¿Cuál es el enano? Peter y el enano del grupo Asset. Ese enano tenía unos pulmonzazos y gritaba porque qué buena banda. ¿Cuál? Ese es un enano. Nos vemos. ¿Cuál era? No lo escuché. A ver. Buddy Richard. Buddy Richard. Lady Gaga. ¿Cuánto mide Lady Gaga? No. Y es que no queda nada más. Lady. A vos... Pregunta, mi querido Rodrigo. ¿A vos te gustan las películas dobladas? Dobladas español. No, no. Don Play. Contéstame, por favor. ¿A vos te gustan las películas dobladas? O con el idioma original. ¿Te gustan las películas dobladas? ¿Te gustan las películas dobladas? ¿Sí o no? Todas son dobladas. No. Pero contéstame, Rodrigo. Rodrigo, por favor. Rodrigo Sánchez. ¿Te gustan las películas dobladas? Pero por... No, no, no. Sí o no. Esta es una pregunta del sí o no. ¿Te gustan las películas dobladas? ¿Sí o no? Yeah. Yeah. Sí le gustan las películas dobladas. Esa está la... Gracias. ¿Cuánto mide Lady Gaga? Lady Gaga, espera. Déjame un ratito, Lady Gaga. 37 añitos, ve. Pero no, no, no está. ¿Cuánto mide? No, no dice, pero sí debe ser chaparrita. A ver, otra. Gracias a Mickey. Me mandan las fotos de los perritos. Gracias. Te veremos. A ver. 500 mensajes, ve. Aguanten un ratito. Foto, listo. A ver. Sí, buen día. No sé si aplica Maradona la canción Querida Amiga. Cantó una sola canción el tocho, pero... Claro. Un artista del balón. El artista del balón, Maradona, claro. Este... Sí, sí. Vamos, vamos, García. Maradona y Maradona. Diego Armando. Pero, bebé, pero no, 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 pero sí es. Sí, no sé cuánto me diría, me diría Rodrigo. Pecas. Gracias al Pecas. A ver. Póngase Viteri, el más chiquito de todos, pues Nelson Net. Ya le pusimos mi brother, mi brother, ore, ore, ore. Sammy Davis Jr. Sammy. Era chaparro. Sammy Davis Jr., claro. Sammy. Espérate. Sammy. Davis. Eh. Sammy Davis Jr. Claro. Este era Patucho. Hay otro Patucho que antes que me olvide. A ver, vamos con Sammy Davis. A ver, vamos con Sammy Davis. Ah. Ah. Este es otro. Espérate. Beats and old, immovable object like me. Ahí, baby. Claro. You can. Sammy Davis Jr. As sure as you. Espérate. Ahí, Ethan. Something's gotta give, something's gotta give. Sí, baby. Something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours Warm's and old, implacable heart such as mine Don't say no because I insist Somewhere, somehow, someone's gotta be kidding Este, señoras y señores, otro chiquitín. I feel good I feel good I feel good I wouldn't So good, so good, so good I gotta hear it Bien Wow I feel nice Bien James Brown A ver ¿Qué dices, baby, Terry? ¿Qué más, baby? Oye, Michael Lentus está haciendo una gira con Miguel Mateos en Estados Unidos, ¿no? Sí Claro, el jefe es quien encabeza el cartel, ¿no? Irás al concierto, irás al concierto, ¿cuándo es? El sábado 6, Michael Lentus. Se estresa. Y por cierto, qué buen concierto el de Ana Torroja el día sábado. Ana Torroja. Acá en la Casa de la Cultura, increíble. ¿En serio? Sí. Y ojalá, pues, puedan traer a Miguel Mateos con Michael, que hubiese sido una dopleta espectacular acá. Es que hay ese... Pero bueno, miren, Bogotá, lleno, total, el Movistar Arena por ver a Miguel Mateos. Aquí va a ser el CCI Arena. So nice. La voz de Duncan Dunn, espectacular. A tal punto que le tocó, pues, poner otra fecha más y se presenta en mayo. El 5 de mayo se vuelve a presentar en Bogotá, imagínate. Y acá, locos por los bagrenatos estos agropecuenses. Mi ñaño, pero ya sabes, pues, Loco. Ya, ya, pero ya te estoy diciendo, pues, mi pana. Vea, vea. Me escuche, pero escuche, mi ñaño. Es que ustedes no me escuchan. No me entienden. Y voy a tener entradas, ya saben. Voy a tener entradas para este tremendo show. Tremendo show que se viene. Y antes de irme a la pausa, no vamos a ir con eso. Escúchame. Ve. Espectacular. La voz de toda una época. Miquel Erection. Gracias, señor, ¿cómo es, James Brown? Gracias, gracias, señor James Brown. Escúchame, escúchame. Ya tienen la oportunidad, ya tienen la oportunidad. Vayan, vea. La voz de toda una época. Miquel Erection. Regresa, ángito. Ve. Espectacular. Para celebrar sus 35. 35 años. Un repaso a todos los éxitos de... ¡Duncandú! Ve. Espectacular. Quito. Sábado 6 de mayo, CSI Arena, 20 horas. Entradas a la venta en ticketshow.com.es. Banda invitada. Tercer... ¿Va con los Tercer Mundo Bandasa? Conciertazo, ñaño. Miquel Erection. Voz y líder de Duncandú. Más auténtico que nunca. Qué bestia lo bestia, señoras y señores. Ya saben, vayan, por Dios. El Mundo de Cristal. Miquel Erection. Estará con nosotros el próximo día, sábado 6. Sábado 6 de mayo. Quito, Ecuador. Vayan, esto va a ser entradas, hay muy pocas entradas. O sea, no es Estadio Olímpico, Atahualpa, 50.000. No, esto es para gente que sabe. O sea, realmente para el que sabe, para el que diga, wow, se viene este man. Vamos a vivir toda la época de Duncandú. Ya saben, llega Quito, sábado 6 de mayo, al CSI Arena. Para celebrar 35 años de trayectoria y que hará un repaso de toda la historia de Duncandú y música de él también, por supuesto. Así que ya lo saben, entradas a la venta en Ticket Show, El Jardín, Río Centro, Paseo San Francisco, Music Service del CSI, El Unicornio y Kumbaya. Sábado 6 de mayo, explanada del Centro Comercial CSI, Naciones Unidas y Japón, en un concierto espectacular. ¿Qué no te puedes perder? En un evento de mi amigo, Vladimir de la Cruz. Espectacular. Espectacular. Conciertazo. Ah, con todos los juguetes, con toda la banda. Bueno, bueno. Aprovechen estos conciertos. Esto, no es que el año pasado vino este man. No es que hace seis meses se presentó. Regresa. Hace 35 años creo que vino. Ah, apresuren. Buenas. Y muy pronto estaré, ojo, muy pronto estaré regalando entradas. ¿A quiénes tengan una entrada? Ojo, es sorteo, no voy a regalar a dos. Es sorteo. Ojo, es sorteo. Voy a hacer, voy a regalar una entrada a quienes me manden las entradas. Que tienen la entradita, comprarla gracias a este programa. Me mandan una entradita y posiblemente te puedas llevar otra entrada en la misma localidad. Ponte hijo, ponte on, se varón. Pausa y regresamos con la parte final. Vamos, este, buena canción que también es A Tu Lado. Vamos. Vamos. Duncan Du. Michael. Eric Chu. Bueno, así que ya lo saben, ¿no? Ay, voy a gritar, voy a gritar, voy a gritar, burbujita. Creo en ti, interminablemente en ti. Quiero ser una respuesta para ti. Ya lo saben. Pausa, regresamos. Señoras y señores, no te vayas. Creo en ti, inagotablemente en ti. Y como tú, que confiaste en mí, sabes, creo en ti, solo en ti. Despertar a tu lado, en cada amanecer y hacer rodar mis labios sobre tu piel. Creo en ti. Estoy en ti, desesperadamente en ti. Y hasta hoy, he aguantado sin hablar. Estoy en ti, solo en ti. Despertar a tu lado, en cada amanecer y hacer rodar mis labios sobre tu piel. Creo en ti. Creo en ti. Solo en ti. Solo en ti. Coctel de fuego. Coctel de fuego. Estigma de Hot 106. Coctel de fuego. Estigma de Hot 106. Right. Hey, hey, hey. Oh, my life. Veinte minutos más. Hoy juega. Hoy hay Copa Sudamericana, señoras y señores. Hoy juega la selección también. La mini, 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 mini. La mini tri. Hoy juega el Brighton en la Premier League. Partido diferido. del Brighton ¿Ah? Sí, hoy juegan el que dicen el eco a Brighton el eco a Brighton el eco a Brighton Brighton se llama no eco a Brighton 1 y 45 en dos horas hoy juegan Utah Jazz Los Ángeles Lakers León de Angelito Amén el ángel del gol hoy Venezuela Bolivia Sub-17 4 y 30 Paraguay 19 horas Perú hoy en la en el Sudamericano Sub-17 Copa Sudamericana César Vallejo Liga 19 horas Copa Libertadores hoy Argentinos Juniors Independiente 5 de la tarde todos esos partidos los puedes vivir ya sea en el Tacan Roll ya sea en José Capitán Cangrejo ya sea en los helados fritos en donde ustedes quieran y mañana juega el ídolo mañana 7 de la noche Cerro Porteño Dios mío y mañana también juega el Aukitas Aukas de mi vida Aukas de mi amor mañana voy a estar en el mañana voy al estadio a Aukas mañana voy a estar en el estadio apoyándole a Aukitas sí, sí, sí a caballo regalado no se le ve el colmillo dale el pequeño gigante del metal Ronnie James ya le puse ya le puse James tío no a ver Vico sí Vico sí Vico sí Simón Vico sí a ver este ¿Cuál? 5 de septiembre ya está ya grande la guagua no ve el tiempo pasó volando el tiempo pasó volando Vico sí dale vos no tienes amigos pero Viteri vos temeas por cualquier cosa hermano vos ya sufres de incontinencia es más ya te cambiaron el pañal dice a ver cantante Lomoto de la Vagancia de él de la que más ñaño Viteritos un cantante enano con una vocesota el Sergio sacó otro pues hermano de el Sergio no 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 el Sergio el Sergio pero una vocesota mi pana Pila Viteri Sergio no 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 es de nada el Sergio ¿Cuánto me diga Sergio Sacoto? ¿Cuánto me diga el Sergio? 1.70 de estar el Sergio vamos con Sergio vale Viteri buenos días un chaparrito Johnny James Dayo ese es ese es el enano ya le pusimos la libertad buen día coaching Viteri y a la bonita doctora ya espérate ya pasó la doctora a ver otro coaching burbujita Valentino ponle arjona ese mide 1.90 mide man Becky G Viteri Becky G 1.20 creo que mide 1.20 claro Manuelita Becky G y el último video de la vida Becky G ve que bestia del candente ardiente hola Viterito ¿cómo estás? también es muy lejos con Fernando Velasco el Velasco si verdad es el Velasco es chaparro el Velasco claro el Juanfer mi presidente mi profesor claro vamos con el Juanfer claro es el Velasco buena canción déjame déjame decir adiós ayúdame a borrar tu voz ay burbujita a ver otro señor don Viteri buenos días Armando Manzanero también ya le pusimos entre los pequeños gigantes gracias buen día buenos días estimados Robert el chapulín claro el chapulín colorado ve el chapotín vamos Roberto Gómez Bolaños ¿quién podrá defenderme? yo yo el chapulín colorado más aquí que una tortuga más fuerte que un ratón el chapotín colorado Viteri Viteri buenos días otra chaparrita que es bien bonita Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo caramba a ver Olivia Rodrigo ay Latini es de chaparra Latini Latini claro esposa novia 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 de de Paul vamos Tini linda guapa latini novia de Rodrigo de Paul argentina vamos argentina argentina Phil Collins mide 168 consta como ¿quién? Phil Collins mide 168 consta como nano uy es que no se me acabó el audio no le oí el más querido ese es chaparro este también es chaparro la Pamela Cortés la cuidad la cual la señora Pamela Cortés claro la Pamelita vamos exclama del amor no esta esta es una canción sota esta es buena mi amiga la Pame claro hoy despierto triste y sola ¿por qué te fuiste de mi lado? ¿por qué te fuiste de mi lado? no supiste comprenderme no supiste comprenderme ¿acá será demasiado? olvídate de mí ¿qué va? el manzica es enano hijoto ya le pusimos a la Britney a ver otro Díaz Viteri si no dijeron Thalía o Churi Thalía no sé cuánto mida Thalía no sé cuánto mide la Thalía cuánto mide la Thalía cuánto cuánto mide la Thalía vamos con Thalía a ver Thalía a ver la última señor Viteri me estoy olvidando le pongo a la del doctor pues mi compañera Zairo ¿qué dice Viteri? ponte Vico sí Blanca Blanca esta chapada este es déjeme ver cuánto mide la Miley Zairus cuánto mide Miley Cyrus déjame ver Miley Cyrus ¿cuánto mide? 1.65 qué bestia qué bestia qué bestia ¿qué fue J? buenos días ponte Yuri con la güereja par de chaparras ¿yuri? claro un cantante pequeño un cantante pequeño también puede ser el ecuatoriano el marqués ya pero no poco buenas buenas Bjork Army of Me Bjork bueno claro este es el claro Bjork Bjork Army of Me vamos a poner David Bjork densos densos este es dense tamaño claro cantantes enanos claro los enanitos verdes claro que más enanos que los enanos verdes otro moto nacional el omoto Hugo Ferro te casé de lagartos paso ya ver el omoto meneses claro omoto chiquito enano sin duda alguna el que tiene la mejor la mejor voz de este país claro bueno hay dos dos que tienen la mejor voz para mí Sergio Sacoto y este caballero claro este este man claro Israel Brito las dos mejores voces de este país Brito y Sacoto pónganse de cabeza quien se ponga y después viene Arjona o sea digo enanos no chaparrotes enanos los miños naranjos ah claro ni lo que significas para mí la verdad es que he tenido que ocultar vamos miño naranjo eso no te deje esa vecina ya ves ya ves ya ves mi tierna vecina claro claro bien está a ver señor Viteri buenos días a ver Ryan Johnson del cantante de ACDC 168 pónganse pilas pues muchachín Brian Johnson los hace de ser Sharon la hechicera claro era chachaparrita no no manualita era amame amame Viterito la doña Carrey también podría ser que yo te lo requisito amame amame Viterito otro enano pues este marido pues el que te clava cara rapidito pero no canta no canta despierta no canta hoy a ver Viteri el poño una granita hermosa Dolores Odorian ah Dolores el disco Dream Dolores Odorian claro listo nos vamos con esta señoras amame amame Viterito amame que lindo gracias vamos con esto nos vamos señoras y señores de Cranberries Dolores Odorian pero mejor poner Ligner en concierto mi amiga Dolores que en paz descanse nos vamos amame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Do you have to let it linger? Do you have to let it linger? Bueno, pero no, no, no. Gracias Agua Mineral San Felipe, perfecta para hidratar tu cuerpo. Recuerden, cualquier autoservicio, supermercado, donde ustedes quieran, está Agua San Felipe. Y si no tienen, exijan a que tengan Agua San Felipe. Dígame, llame al 0987, 0987, 019185, y van a tener en su casa, servicio a domicilio. Agua Mineral San Felipe, única de principio a fin, sabrosa. El nuevo sabor de toronja es espectacular. Gracias a Takan Roll, lo mejor en comida mexiquiri. Ahora hablamos de comida mexicana, hablamos de Takan Roll. República del Salvador y Suecia, Almagro y Wimper, Valle de los Chillos, Entre Ríos Plaza. Desde las once del día hasta las veintiún horas, hoy el fútbol. Hoy nos vamos a ver el fútbol en Takan Roll, güey. Ahí se ve, en donde te sientes ves el fútbol. Takan Roll, lo mejor en comida mexicana. Gracias a los helados o fritos del Acuario Caicedo. Cayambe, sector El Arenal, Petro Comercial. Valle de los Chillos, Playa Chica, San Juan de Dios y General Rumiñahui. En Cuenca, en Guayaquil. La matriz Acuario Caicedo de América, en el condado, entrada del Estadio de Liga. En el sur, en la Javis Sosoranga. Promociones de lunes, martes. Pides tu helado frito y el quesito te va totalmente gratis. Cero nueve nueve ochenta y ocho veinte veinticuatro seis o a través de la aplicación Pedidos Ya. Muchísimas gracias a los auténticos y ricos, deliciosos cangrejos de la ciudad de Quito. La Luz Jumbaya, La Floresta, Huanguitau y San Rafael están José Capitán Cangrejo. El local de San Rafael está espectacular, enorme. Enorme. Mañana miércoles dos por uno en Conchas. Conchas. Concha tu miércoles dos por uno en Conchas. Gracias Universidad Indoamérica, matrículas abiertas. Modalidad de presencial, semipresencial a distancia y posegado. www.indamerica.edu.es, camposito Machal y Sabanilla. Naciste para triunfar. Universidad Indoamérica. No se olviden las entradas. Para los que se vienen, para Michael Erekson, están en Ticket Show, sábado seis de mayo. Tremendo show. Nos vamos, señoras y señores. Pórtese bonito, como dice Bad Bunny. Me porto bonito. Y ustedes también. Mañana, día miércoles de Remember. In the house. ¡Chao, Ecuador! Se viene hinchado de fuego. Con todos los pormenores. De los partidos de hoy. De la... De los equipos ecuatorianos. ¡Chao! Hasta la vista siempre. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar. Camino por las calles insultando la vida. Algunos no te quieren porque digo la verdad. Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más. Con un corte de fuego en este día nos vamos a brindar. Te sueño a todos lados, no te fijes porque estoy en la casa.